Bienvenidos a este canal, los invitamos rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar bien conectado, bien informado con lo que pasa a última hora. Lula pide que los resultados de las elecciones en Venezuela sean reconocidos por absolutamente todos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias por estar acá. El presidente de Brasil dijo este martes durante su visita oficial a Bolivia que la normalización de la vida política en Venezuela significa la estabilidad de Sudamérica y pidió que los resultados de las próximas elecciones sean reconocidos por todos. El presidente brasileño durante su intervención tras firmar varios acuerdos bilaterales con el presidente boliviano, Luis Arce, aseguró que la normalización de la vida política en Venezuela significa la estabilidad para toda Sudamérica. Lula agregó que espera que las elecciones venezolanas del 28 de julio se desarrollen con normalidad y pidió que los resultados sean reconocidos por todos. Recuerde compartir este video a través de las redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas y toda nuestra comunidad de Noticias al Día esté bien informada, bien enterada de lo que pasa. La campaña electoral en Venezuela inició el 4 de junio, julio, perdón, y terminará el 25 de este mes, tres días antes de las elecciones en las que competirá el actual mandatario Nicolás Maduro y su principal opositor de la coalición Plataforma Unitaria Democrática en Mundo González Urrutia. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y a suscribirse. Gracias. Gracias. Gracias.